Y cogí un listado y les dije un día, me levanté en clase, en clase mismo, me levanté y dije, aquí tengo una lista, cuando sea mayor, iré uno por uno. Digo, bueno, esto será una cena y se quedaron, uy, pues sí, pues vaya, pero no sé qué. Hice una cena de esa clase, hice una cena en 2012, creo que fue, y reuní a todos. Y fue cuando ahí empecé a verme solo, a modo de, ni me he podido ir con los chicos, porque me llaman raro, pero no me he podido ir con las chicas, ni me he podido ir con las chicas, porque me decían que para qué me iba con ellas. Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro nuevo podcast con... Estela del Carmen y con... M.C. Hoy vamos a hablar de un tema que me sé de sobra, que es el bullying, ¿verdad? ¿Controlas? Sí. ¿Controlas o lo controlas? Pero es que hoy queremos profundizar un poco más a nivel personal, que nos cuenten experiencias, no a través de los hijos, ni a través de los padres, ni nada, sino a través de uno mismo, en la actualidad. ¿Algo más actual? Porque yo ya estoy un poco vieja y no... Lo mío es anticuado. ¿Verdad, Estela? Un poquito, un poquito. No pasa nada. Todo hay que morir. ¿Tú tienes alguna cosa que aportar al tema del bullying? ¿Algo que decir sobre esto? Lo mejor que puedes hacer es que te la pele. En plan, ya está. Que te la pele. Total, mira. Si haces algo, te van a... O sea, si lo haces, te lo van a decir. Si no lo haces, te lo van a decir igual, ¿sabes? Claro, te dé la gana. Vive tu vida, porque es una... Y ya está. O sea, al final lo que tienes que hacer es que te la pele todo. Es lo mejor. Y ya está. Si te van a decir igual, hagas lo que hagas, pues ya está. Es lo que hacía yo. A mí me la pela todo. Entonces, a mí me decían algo y yo en plan, pues vale. Bien, crack. Fiera. Y estás, ¿qué? Es lo mejor que puedes hacer. Cuando te insultan, tienes que decir esto de, ¿estás bien? Estás bien, todo bien en casa. Y lo dejas en ridículo, en plan. Sí, todo bien en casa. Está bien. ¿Estás bien? Y dice, uy. Y se quedan flipados. Sí, no sé lo de bien. Úsalo. Tú usa la inversa. Que digan, coño, que nunca se ha puesto el siguiente movimiento. Sí, sí, soy más inteligente que ellos. Sí, sí es. Sí es. Pues nada, que tenemos que dar paso a Toni, que es un chico que sufrió bullying en el colegio y después también en el instituto, para que nos cuente en primera persona cómo fue su experiencia y a ver si nos enteramos de alguna cosa nueva, algún tipo de solución para superar el bullying. A veces sí que hay solución. A ver. Pues nada, vamos a dar la bienvenida a Toni Cortés. Hola Toni, bienvenido. Gracias. Cuéntanos un poquito qué fue tu experiencia en el bullying, en el acoso escolar. Pues fue rara, porque era modo de sentirse solo. O sea, yo empecé en un grupito solo, o sea, que eran todos chicas y dos chicos que éramos. Dos chicos se fue al final con los chicos a jugar al fútbol y como a mí no me gustaba, yo jugaba con las chicas y me acuerdo que ahí fue donde empezó un poco el matraque de no jugar con los chicos. Y en cuanto las chicas vieron que, según ellas, en el momento de ser pequeñas, que qué raro que me juntaba con ellas y no con los chicos, también empezaron como a meterse conmigo y a echarme del grupito. Y fue cuando ahí empecé a verme solo, a modo de, ni me he podido ir con los chicos, porque me llamaban raro, me he podido ir con las chicas, ni me he podido ir con las chicas, porque me decían que por qué me iba con ellas. Claro, es que es verdad. ¿No te llegaron a decir quizás a lo mejor que eras gay por ir con las chicas? Siendo niños, los niños no me lo dijeron, eso fueron los padres. ¿Ah, los padres? Yo recuerdo de unos padres de unas amigas que le preguntaban a mi madre, o sea, bueno, le preguntaban, es que tu hijo de mayor va a ser gay porque se junta siempre con las niñas. Ya. Es como, a ver, yo en ese momento ni una cosa ni otra, o sea, yo quería jugar, pero no quería jugar al fútbol. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ha influido en tu vida el bullying? Pues al final, o sea, todo esto que ha pasado, al final me ha hecho ser como soy hoy. O sea, soy una persona bastante insegura, o sea, mi pareja, mis amigos, mi familia, lo puedo decir. O sea, no voy seguro a los sitios, siempre estoy pendiente de qué pueden decir de mí, o si algo me gusta, me cuesta mucho decidirme, porque a lo mejor me gusta, pero al resto no. Bueno, entonces ha influido el tema de nunca estar seguro en un sitio, siempre estar pendiente de lo que pueden decir los demás. Aunque esté seguro, aunque esté seguro, eso está pendiente. Te entiendo. Yo también me pasé bullying de pequeña, bueno, desde que empecé el colegio, realmente. También voy de casa cada dos por tres, de hecho, cada año. Y siempre era la nueva, y la nueva siempre era, o sea, blanco o fácil. La nueva, ya habían grupitos hechos, yo les venía, me marginaban y tal, y bueno. Y la gente que tenía que sufrir a bullying, ¿tú qué le recomendarías? Es que al final es hablar con tus padres, o con quien se está seguro. O sea, a lo mejor con tus padres es tu profesor, o tus tíos, tus abuelos, porque parece que no, pero es lo que más te va a ayudar. O sea, quien te comprenda, porque la otra opción es callártelo. Y yo me lo callé durante muchos años, y tengo recuerdos de llegar a mi casa llorando, no quería decirle nada a mis padres. Tengo un recuerdo vago, o sea, sobre una vez que llegué a mi casa llorando, y que me encerré en el cuarto de baño, y me acuerdo que la palabra que dije a mi madre, ojalá mañana cuando llegue a clase estén todos muertos. O sea, fue... Y ahora pienso que el sufrimiento que sea el caso de mi madre, o sea... Claro. Entonces que un padre, una madre, vea a su hijo de esa manera, también es duro. Entonces, habla con ellos. O sea, para bien para ti, bien para ellos, y es que al final te va a ir a un psicólogo que no es nada malo ir al psicólogo. O sea, conmigo se metían también por ir al psicólogo, que si estás loco o tal, o sea, de pequeños no comprenden por qué. También deberían explicar un poco a los niños por qué son esas cosas. Yo creo que quien tiene que ir al psicólogo son los que hacen el bullying, de los otros que se mueren las víctimas, ¿no? Sí, un poco ellos y los padres. ¿Y tú piensas, Toni, que todo el mundo te hacía bullying porque querían hacértelo o porque se unían en grupitos entre unos y otros por hacer la tontería y por seguir la broma? Yo creo que era más lo segundo. O sea, muchos de ellos eran por seguir la broma, por la tontería de ¡Ay, es gracioso meterse con él porque los demás se ríen! Porque tanto en el colegio como en el instituto, yo sé de un par que eran como los líderes y el resto eran como que les seguían la gracia. Ya no sé si porque les daba miedo también o porque ya iban detrás de la costumbre, pero soltaba mucho que se iba uno y los demás detrás. Entonces, no los considero a todos malos. O sea, simplemente es que no actuaban o no comprendían la gravedad de la situación. Tengo recuerdos de... me acuerdo de un chaval que se metía conmigo y me acuerdo que empezó a decirme que si yo la había llamado es por puta. Y yo en plan de... no, no, no. O sea, yo estaba acojonado porque era el que más se metía conmigo. Y claro, de fondo vi a dos de chicas que estaban riéndose. A modo de... y claro, ya me di cuenta enseguida de que era... Es que era una broma, o sea, broma para ellos. Y ya como que ahí pude pararlo rápido, pero yo notaba que... Jolín, o sea, si sabéis lo que pasa, ¿por qué no me ayudáis? Pero claro, yo lo pienso ahora y es como, a ver, es que tampoco comprenden lo que pasa. O sea, es extraño. O sea, es como que lo ven normal porque no han explicado que está mal. A lo mejor sí que les explican un poco más en los colegios, no lo sé, pero antes no. Antes era culpa con el que se metían. ¿Alguna vez ha pasado que ha venido alguien nuevo o alguien que veas tú que llevo en la marginal y te has puesto del lado de la persona esa? Sí. O sea, me acuerdo de una chica que iba a un instituto y... O sea, era extranjera, entonces claro, no sé por qué, mi casa fue con modo de, bueno, la mamá rechazar su producto, que luego no fue tan así, o sea, la aceptaban bastante bien, pero yo me acuerdo que iba a hablar con ella, tal, porque... La querías proteger para que no te pasara... Sí, no sabía mal que fuera a pasar algo como pasaba conmigo, pero ya no solo con las nuevas, también había personas que sabía que también se metían con ella y que yo no me gustaba que... Cuando iban a hablar con esas personas yo estaba muy atento porque es que sabía que iban a meterse. O sea, en esta vez que te he dicho que lo del chico este que me hizo mi hijo hijo de puta, que yo se lo había dicho a él, perdón, empecé a hacer la misma broma a ella. Pues, claro, la chica se puso a llorar. Yo la metí por medio porque yo seguí diciendo, ya, déjala... Me cuesta no decir los nombres porque no quiero decirlas. Digo, déjala, tal, porque no es más... Pero eso dije bien. Y claro, ella fue a meterse conmigo, a darme empujones, y fue como, me acuerdo, que ese punto, como muy a repetir ya conmigo. Porque, claro, si me metía con ella, iban a meterme por medio, pues iba ya directamente. O sea, no me gustaban ni fans nuevos ni que estuvieran ya aquí. O sea, no me gustaba. Era... Métete conmigo, pero con los demás no podía. Me daba mucho con eso. Yo sufrí bullying en varios colegios, pero en uno de ellos estuve más tiempo, estuve cuatro años, y ahí me hice una lista, un listado, de los que me quería cargar en el futuro. Y les dije a todos, me levanté un día mosqueada, porque encima era la más alta de clase, me ponían en la mesa del profesor, porque no cabían las mesas normales, en estas mesas no cabía. Mido lo que mida ahora, y en una mesa de un crío de cuatro o cinco años, o de diez, no cabía. Entonces me hacían bullying por eso, por ser alta. Me llamaban La Monster. Claro. Estaba en la época de una película que hacían de los monsters. Y entonces me dijeron, vale, os vais a cagar. Y cogí un listado, y les dije un día, me levanté, clase en clase mismo, me levanté, y dije, aquí tengo una lista. Cuando sea mayor, iré uno por uno. Digo, bueno, esto es una cena, y se quedaron, uy, pues sí, pues vaya, pero no sé qué. Hizo una cena de esa clase, hizo una cena en 2012, creo que fue, y reunía a todos. Y la gente decía, ay, ¿esta quién es? No nos acordamos de mí. Y dice, ¿esta quién es? Y dice, ¿será esta que nos dijo que nos iba a reunir? Y tenía miedo de quedar en la cena, y me lo he recordado en varios, diciendo, a ver si era la cena, ¿quién es la cena? También vinieron los profesores y todo, y al final, no, fue guay. Luego la gente, ay, qué guay, perdona por hacerte bullying. Y le digo, mira, a buenas horas. A buenas horas. ¿Sabes? Y sé que recuerdo una anécdota, en clase, que yo tenía que hacer, como no iba, no salía al patio, porque no hablaba con nadie, tenía que hacer un trabajo de plástica, ¿no? Y no encontraba las tijeras, las tijeras de clase. Y mi padre tenía una navaja, de estas que tenía multiusos, tenía tijera. Pues me llevé una navaja, y en el patio, me quedé allí en clase, saqué la navaja, la tijera, y me quedé a cortar, ¿no? para hacer la plástica. Entra el profesor de matemáticas, y me mira, y me dice, dame eso, tranquila, ¿eh? Como diciendo, se ha tenido la navaja, porque me ha cargado todo el colegio. Y yo decía, ¿qué hombre que quiere? Digo, estoy haciendo trabajo de plástica. Y llamó a otra profesora, en plan, tranquila, no, dámelo, dámelo, a ver, tranquila, ¿eh? Y me hablaron como si estuviera loca, y me quitaron la navaja, y llevó a mi madre, y me dice, la madre, la chiquita no encontraba las tijeras en casa, se llevó la navaja, se lo hizo yo, se la llevara. Y el hombre, uy, o sea, si los padres lo saben, que pasó ahí en el colegio, y que la gente recuerda, de todos los profesores, porque el blanco negros después se me ha dicho, me ha acordado, no se acuerda de ti, por el tema de la navaja. Pero yo tan campante, claro, como me hacía un bowling, tenía miedo de que fuera, o sea, que sí que sabían que me hacía un bowling, y sí que sabía que si llevaba la navaja podía ser peligroso, ¿sabes? ¿Alguna pregunta, Estela? No sé, ¿tú te has alguna anécdota que contar? ¿Anécdota? Pues, mira, sobre como que se acuerda de ti de la navaja, o sea, una cosa que se me ría entrar conmigo era también el comedor, ¿vale? Pues, hace unos años me encontré con un monitor, que se acuerda de mí, simplemente por el hecho de que yo aplastaba los garbanzos. Y dice, nunca te has comido los garbanzos, ¿eh? Y dice, yo me acuerdo de ti porque siempre te los aplastabas, te haces un puré con ellos y te los comías. O sea, en mi colegio, todos sabíamos que, para poder pasar, porque había que comerse la mitad de uno y la mitad de otro mínimo para salir, era, si no te ha gustado, la aplastabas. Entonces, así parecía que te habías comido. O si llevaba caldo, si no, 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 igual, si no te comías todo, tienes que pasar, no te dejaban salirte. O sea, quien era casi mi único amigo en el colegio, se comía mi comida, porque, vamos, se comía todo. Entonces, yo le pasaba lo mío y se lo comía, y luego yo me iba. Es lo típico. Sí, nosotros íbamos, ¿a ti te gusta esto o te lo cambio por esto? Y así íbamos, así, teníamos que salir de alguna manera de ahí. Había compañerismo por eso. Yo me metí a patios, o sea, bueno, la hora del comedor, enteros, desde que entro a comer, la profesora me metía a comer con los infantiles, hasta después de, hasta la hora del patio de entrada, se metía ahí las tres horas, porque no quería comer la comida que había ahí. Me pasaba, me pasaba. Es que está muy mala la comida del colegio. Entonces, en un comedor, no vayas nunca, o sea, lo peor que había en el mundo. Encima estaba todo súper sucio. La verdad, eso sucio no estaba, pero sí que era comida muy... El mío, sí, el asqueroso, en plan, eso que se lo comía. Y de hecho, un día, en el comedor del colegio, le preguntamos a un monito, ¿tú te comerías esto? Y mira y dice, la verdad es que no. Y digo, ¿entonces por qué no os obligas a comernos esto? O sea, vamos a ver. Yo mira, ya me acabo de acordar, la verdad es que en el comedor lo que había, ni el plato uno, ni el dos me gustaba. Y se me tocaba fruta, que no me gustaba fruta. Pues, ese día decidí decir que no, acabo de apuntar la lista. No, yo ahí no me quedo. Digo, va, digo que no, y cuando venga mi madre a poner mi hermano pequeño, me voy con ello, porque mi hermano ahí no se quedaba. Lo que no me acordaba, que mi hermano ese día, no estaba en el colegio porque tenía excursión. Claro, al salirme quedé en plan de, ostras, que no hay nadie, y no tengo, y no tengo como ir. Y no tengo como llegar a casa, no comer ni nada. Y me tocó irme a casa de mis abuelos, los padres de mi padre, y digo, ya yo veo que me he salido el comedor, tengo para comer. Y de ahí me dijeron de comer, me hicieron rápido una sopa. Pues menos mal, porque si no lo coméis ese día. Voy a quedar sin comer, y encima fuera del colegio, porque claro, yo me he dicho que no, yo me había ido. ¿Quieres contar alguna cosa más? ¿Quieres añadir? No sé, lo único que tengo que decir es que si sabes de gente que puede sufrir bullying, pues ayudarle, que hay cosas que parece que no, pero duelen. O sea, el momento que yo me quedé solo fue porque, es por eso de que las chicas me rechazaron, porque no soy el único chico, porque yo me acuerdo que la gente me veía, y las chiquillas que iban a casa con mi primo pequeño solo decían a mi madre, decían que tu hijo está todo el día solo por el patio, solo da vueltas, la gente me veía. O sea, ayudarle, o sea, no sé, si alguien está solo, no sé, por muy regalito que sea, jolín, o sea, hay algo que te puede conectar con esa persona, o sea, ayúdale, es que hubo un chico con el que me había identificado cuando estuve trabajando en una tienda de videojuegos, que chiquillo venía, se sentaba en el suelo con la Nintendo, y los padres se iban a comprar. O sea, yo me sentí identificado a modo de, jolín, o sea, aparte, se veía callado, tal, y poco a poco yo empecé a hablar con ese chiquillo, tal, o sea, hablé muchas veces con él, y cuando terminé, porque era en práctica, o sea, me estaba allí, me despidí de él, y ese mismo día la madre vino a conocerme, a decirme gracias, porque la había, porque su hijo, o sea, iba contento los viernes a comprar solo por hablar conmigo, porque me estuvo contando lo mal que lo pasaba en el colegio, de que, y, o sea, y yo me sentí identificado con él, o sea, es una mierda. Es que también en sí que identificas a la gente, cuando ves que estás así apartada, en sí que te das cuenta de que algo le está pasando, y hay que, yo creo que hay que apoyar a los de, yo siempre, cuando veo a alguien solo, voy a un sitio, veo que alguien no habla, ahí voy yo, los demás, como están hablando, es que no les hago falta. Una de mis amigas, ahora mismo, una de mis amigas con las que, ahora me junto menos, porque bueno, eres mayor, trabajo, no puedes verla mucho, pero me acuerdo que, eso fue en un grado superior, perdón, en el grado medio, o sea, que ya somos adultos, se metían con ella un montón simplemente porque vestía raro, no se peinaba, X, o sea, la tenían, se la hicieron en un grupo de clase y ni siquiera la metieron, o sea, me liberaron de ese grupo, porque yo si era amigo suyo aún, la defendí, y me liberaron del grupo. O sea, es lo mejor que he hecho en mi vida, o sea, cogí y hablé con ella, porque es que, esa empresa maravillosa y alegre, o sea, es que mil veces mejor que esos capullos que se metían con ella, un poco que sí que ya estaba, o sea, pues es diferente a ellos, o sea, que no se peinaba porque no le gusta peinarse, que iba de amarillo y morado porque le da igual cómo vestirse, o sea, es que... Sí, 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 eso es así. Y fue ella, la primera vez que hablé conmigo fue ella, porque ella le encantaba dibujar y un día aburro de clase y me puse a dibujar y me vino a preguntar que sí le gustaba dibujar, que sea súper alegre, y dibujaba como ella y le dije eso, o que no, que tal. Ahí fue como, vi que era buena persona, pero ahí no fue cuando empecé a ser amigo suyo y fue a raíz de un día que había que bajar a clase, me dijo, llévate a alguien y le preguntaste si venía conmigo y nos bajamos los dos, creo que era la dirección o algo, y ahí charlando, 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 es que en plan, este es de lo mejor que hay en clase. Susurros. ¡Jona Belentes! Me hay un pajarito por ahí que es actor, además. Sí, intenta, ¿te ha servido para algo? Yo creo que sí, que sí ha influido, porque como yo me veía siempre apagado y distante, cuando veía alguna obra de teatro me gustaba ese centro de atención bonito, o sea, de sentirme fuera y desgraciado o no querido, que luego no es que fuera querida con familia, que no sé que te quiere, pero te sientes así, dentro del escenario yo veía que sí que la gente te aplaudía, entonces a mí eso me dio mucha atención y en el colegio intenté meterme una obra de teatro, no me cogieron, en el instituto tenía una amiga que hacía teatro y quería ser actor como ella, pero no me apunté por medio a que dirán y no fue hasta ya pasado, o sea, pasado los 20, que en un grupo de atención al cliente un chico me dijo que se me iba a poner a improvisación, le dije que sí porque quería intentarlo y yo noté ahí mucho el sentirme libre, o sea, hacer la improvisación me dio mucha libertad y, o sea, ganar mucho de mi persona, o sea, mi mejor amiga me dijo desde que vas a la tontería esa, o sea, le dijo así tal cual, eres más tú que nunca, veo que eres con los demás, como eres conmigo, pero claro, yo me sentía libre con poquitas personas, con ella mucho, sí, entonces, no sé, me sentí muy bien y dije, joder, quiero seguir sintiéndome así, entonces, intenté aumentar un poco ese sentimiento. ¿Y entonces? ¿No te deja ver al niño? Bueno, en realidad no es un niño, es más bien un adolescente. ¿Qué edad tiene? Trece años tiene. ¿Y desde cuándo no lo ves? Hace bastante tiempo que no tenemos contacto, que no nos vemos. Llámalo. Es que la situación es un poco complicada, a veces las cosas no son tan fáciles como parece. Con mi padre también tuve problemas y la verdad que al final fue tomar la iniciativa. Si vas a su casa, no te va a cerrar la puerta. Ya me apunté a bailes en mi falla, que nadie me veía bailando ahí, se imaginaba, en primer año lo hice fatal, pero bueno, he ido mejorando. me motivó eso, sentirse bien motiva para hacer muchas cosas y yo me sentía muy bien en el final. ¡Qué guay! Pues muchas gracias, Toni, por haber venido y esperamos en nuestra ocasión. Gracias a vosotros por invitarme. Pues damos las gracias como siempre a Reyni de Visuales por lo de siempre, los micrófonos, la cámara, los focos, las baterías, todo. A Bertane por la música, a Jesús Villaneva por la música de Cuando yo no he invitado y a Cesar. Te dejamos la agua aquí. Ya. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!